chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal estamos con charly merendando estamos yendo a las 360 que se va a cambiar una cosita de la bici ahora veremos y vamos a ver qué tal le va después iremos a montar a un park y a ver qué pasa chavales a ver qué tal una tarda y el jordi pues yo que también es guay y el stefan y que es bien no vas a ver qué vamos a contar pero vamos a hacer cositas nuevas chicos y ahora veréis para empezar que nos vamos a madrid nos vamos a madrid en mayo el día 6 del 6 al 7 o del 5 al 7 no del 6 el día es del 6 vamos a ser hace 20 años el bueno del azco va a ser ya como presidente y con el patrick, street, barbacoa y además el charly va a venir oh en el charly sí el bucle de trabajo de sanadreal de sanadreal wow qué parens, espera el que nos prepara el cambio de cubiertas 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 vale y aprovechando que está aquí jesús pues vamos a decirlo que a partir de ahora la pasas la cubiertas vamos a empezar a tener aquí la tienda ¿vale? material caché caché hace muchos años la petó porque fueron los primeros los primeros que hicieron cubiertas de Kevlar y la verdad es que toda gente que hacía park iban locos malignos y mucha gente de park aunque no están expresionados por ellos las llevas son súper ligeras entonces es un material que no es muy caro pero que está bien y vamos a empezar a tener cositas y solo vamos a tener nosotros que parte tiene que ser ¿no? va desde baja presión 2,40 y ya ves que tal pero tendrás en la web ¿no? hay que cazarlo vas a notar del peso o sea la la juego que llevas es más rígida con detallera más pesada pero esta es lo que vas a notar es que la vas a hacer y como tú vas rojo de presión vale así que perfect pues me quitas tú la rueda delante y de la atrás tendrás de la web ¿no? y ya te pongo ¿cómo? la tendrás en la web imagino sí, 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 sí ahora vamos a hacer un pedidillo y a ver si en 15 días ya cobramos cosillas porque trajimos una de muestras sin decir nada para probarlo y volarlo os lo dejaremos en la descripción que es un pedidillo y también va a ser el Jordi la versión ¿vale? como tú has traído una rama de eco de colores así como a él le gusta el concurredo de colores sí, sí, sí vamos a la a Jordi y luego después a tu vehículo ha subido el tics ¿vale? y luego tiene muchas más cosas la gasolina la gasolina la gasolina la gasolina el Charly haciendo de mecánico ¿eh? ¡Ojo! 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 ¿Qué ganas eres de Madrid? ¡Bueno, bueno! ¡De Madrid! cuando me dijiste casi me da un fórmulo pero claro es eso, tío si me lo dices con la antelación me hago un poco me organizo con el cero ¿sabes? ¡Uy, uy, uy! je, je, je te lo complica siempre el Charly con los radios ahí liados con lo fácil que sacarlo pero ya vamos llegando al fin yeah, yeah somos felices a distancia ya no aguanto tu fragancia tú no haré consentida que la tienes merecida somos felices a distancia ¿y el Charly trabajando de mecánico? oye, hoy, hoy te lo estás currando ¿eh Charly? Tu estás jugando el sol si me gusta así me gusta pero si quieres está con plano, eh programa son componentes hace seis y veganos, eh Ja, 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 ja vamos a probar el Charly y meterte un poquito de aceite con el Trailer vale digo que hace tiempo que devolvientes, ¿no? tengo energía para jugar, un montón como la última que viene con laez La pelea que tiene para morir a la lucha de cubiertas. ¿Mete sus títulos cuando habla Charlie? ¿El qué? ¿Mete sus títulos cuando habla Charlie en catalán? No, yo no meto sus títulos, que no quiera entender que lo entienda. Es que no puse un sabor a un jugador. Si lo tiene sin querer, contiene un mensaje en la misma. Habéis visto todos en Instagram lo que está, ¿no? Y después mira, con las manitas y los deditos que no puede ver. Ya, ya, no puede ganar en un baño. Es así, es así. Posturía todo, posturía todo. Pero después poner unas cubiertas no puede. No puedo ganar ninguna manera. ¿Jejejeje es de la cocina? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Es el delivio? ¿Yo lo puedo? Sí, es el de la cocina. ¿Lo puedo ganar? ¿La cocina? ¿Has oído en el hotel? ¿No puedo ganar la cocina? ¿La cocina? ¿No puedo ganar la cocina. ¡Eso voy a ganar la cocina! Y no lo dice cualquiera A quitarle peso a la bichi 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 Pero bueno, el próximo día Más y mejor Pues bueno chavales, han pasado unos cuantos días Desde que Charlie se montó a las cubiertas Estuvimos en la zona franca Pero bueno, como grabamos de noche No nos hundió mucho Y hemos quedado hoy, que tiene Charlie fiesta en su trabajo Y estamos yendo Para el skatepark de Samboy Como dijimos en un principio Y bueno, vamos a ver que se saca allí con sus cubiertas nuevas Así que no vayáis del vídeo Y vamos a verlo No, 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 no No, 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 no como un souvenir de cosas tan reales que se tiene que decir amor no solo es claro pues se tiene que sentir y si no para mentir no necesito mentir y si es un hueco a la tarde siempre ando hacia en casa porque llega a flor safari la dueña del circo cuando entras en el bar pero se deprime en el hotel y prende man si tu vez te va mejor conmigo si no pregunto tu amigo yo no lo sigo bueno chavales hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado suscribiros, dadle un like seguidnos en instagram y nada chavales como siempre hasta luego